Hace un año que yo tuve una ilusión Hace un año que se pone en este día Recordando que en mis brazos me dormía Y que inocente fui confiado te entregué mi corazón En su tiempo tan feliz no volverás Niño lo pagaste con traiciones Te he dejado con los reales de excepciones Pero anda ingrata como pagas otro así te pagará Pero el tiempo es justiciero y vencador A pesar de tu hermosura placentera Hoy te sobran muchos hombres quien te quiera Verás más tarde o habrá nadie que se acuerde de tu amor Te recuerdo que tu amor quiero olvidar Que quisiera borracharte el sentimiento Pero es inútil yo borracharte el pensamiento Llegó Juanito Juárez Llegó Juanito Juárez